Arreglos de flores de velorio y notas funerarias llegan hasta la casa del ex procurador general de la República, Yanaline Rodríguez. Y yo me pregunto, ¿quién las habrá enviado? Además, Lisandro Macarrulla, ministro administrativo de la presidencia, podría estar involucrado en la operación Medusa, según Ramón Alburquerque. ¿Qué respondió Macarrulla ante estas acusaciones? Y por si esto fuera poco, falsifican una carta timbrada con el logo de la Dirección de Ética Gubernamental para enviársela a la procuradora general Miriam Germán Brito a nombre de Milagros Ortiz Bosch. Esto y mucho más a continuación. Quédese con nosotros. Son más de 56 mil personas que actualmente se ha suscrito a nuestro canal. Si ustedes de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para hacerlo. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando para que continuemos siendo un medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? El abogado del ex procurador general de la República, Yanaline Rodríguez, dijo que a su defendido le enviaron a su casa cartas, coronas de flores negras y notas funerarias durante este periodo de tiempo en que es investigado en la Operación Medusa. Gustavo Biagipumarol expresó que era su concepción personal que personas que tienen en su cargo el combate a la criminalidad deban tener un trato diferenciado en cuanto a la prisión preventiva. Entrevistado en el programa El Día dijo que puede ser arresto domiciliario, la vigilancia, las restricciones y planteó que por el trabajo que hacen los fiscales debe tener otro trato con respecto a la cárcel porque son los que combaten la criminalidad. El abogado dijo que se ha reunido con Rodríguez y lo ha visto recuperado anímicamente, ha trabajado mucho, se pasa el día leyendo la acusación y haciendo reportes. Pumarol comparte la defensa con José Figueroa Guilamo y otros abogados y dijo que trabajan en equipo porque la acusación es de casi 300 páginas. Añadió que recomendaron a Jan Alain que el juicio donde se dará el conocimiento de medidas de coerción no sea televisado porque sale mucho el morbo. Al principio Jan Alain dijo que no cuando se lo plantearon. Nosotros le dijimos que es parte de la estrategia que estamos montando. Sin embargo, esto no es una decisión solo de Jan Alain Rodríguez. Tienen todos los imputados que decir que lo quieren abierto, expresó su abogado. El argumento presentado para esta medida fue el de que si este grupo es dejado en libertad, intentarían obstaculizar la investigación del Ministerio Público mediante la destrucción, modificación u ocultamiento de pruebas, ya que un involucrado en este caso a quien las autoridades buscan es a Rafael Canó quien está prófugo, es director del gabinete de la Procuraduría General de la República y sobre quien pesan varias acusaciones hechas por el Ministerio Público. Y pasando a otras informaciones, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Alburquerque, recomendó al ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla tomar licencia por ser subcontratista del contrato sobrevaluado para la construcción de la cárcel La Victoria en la gestión del ex procurador general de la República Jan Alain Rodríguez, arrestado por ser supuestamente el cabecilla de corrupción contra el Estado en las investigaciones del Ministerio Público en la Operación Medusa. Lo que debía hacer Lisandro Macarrulla ante las pruebas de ser subcontratista del contrato sobrevaluado de la cárcel La Victoria es tomar una licencia hasta judicializar el supuesto crimen o darle el mismo trato que a los otros funcionarios implicados en delitos. Cero impunidad. Así lo dijo Alburquerque a través de su cuenta de Twitter. De su lado, el ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla denunció este lunes que está siendo objeto de una sistemática campaña de difamación e injuria mediante acusaciones falsas para involucrar a la empresa de su familia en operaciones fraudulentas vinculadas a la construcción de la nueva cárcel sustituta de La Victoria. Declaró que esa campaña de descrédito ha sido financiada y ejecutada por sectores políticos interesados en empañar la gestión que realiza el gobierno y que, instrumentalizando las legítimas aspiraciones de justicia que tiene la sociedad dominicana, quieren generar un clima de distracción mediática que desvíe la atención ciudadana de la lucha contra la corrupción que realiza la Procuraduría General de la República. Aseguró que a lo largo de su vida todas sus actuaciones públicas y privadas han sido hechas con transparencia, verticalidad y honradez y que con esos mismos principios se manejan las empresas de su familia y asimismo manifestó que está dispuesto a someterse a cualquier escrutinio en ese sentido. Por años he servido a mi país como empresario comprometido con los mejores intereses de la nación y no permitiré que sectores políticos interesados en dañar y empañar la gran obra de gobierno del presidente Luis Abinader desmeriten y pongan en entredicho mi dignidad y honorabilidad. Así lo informó Macarrulla. En ese mismo sentido, la directora de ética e integridad gubernamental Milagros Ortiz Bosch respondió a un reclamo público del ingeniero Ramón Alburquerque sobre el trato que debía dar el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla por ser subcontratista del contrato supuestamente sobrevaluado por la construcción de la nueva victoria. La funcionaria dijo que hace cuatro meses visitó al ministro Macarrulla para abordar el mismo tema que preocupa a Alburquerque y la ex vicepresidenta de la república denunció al mismo tiempo que ha solicitado una investigación sobre la difusión de una nota de prensa falsa en papel timbrado de la dirección que ella misma dirige en la que se le atribuye haber solicitado a la procuradora general de la república Miriam Germán Brito investigar las denuncias que se han realizado sobre los contratos millonarios con los que fue beneficiado el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla por el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Es extraño que conociéndonos por tantos años, Ramón Alburquerque me pida hacer con tanto atraso lo que hace cuatro meses hice, visitar en su despacho del Palacio Nacional al ministro Lisandro Macarrulla para tratar el mismo tema que preocupa a Ramón, dijo Ortiz Bosch. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias.